Noticias de última hora presten mucha atención. El presidente Daniel Novoa y Luisa González estarían en un empate técnico en las próximas elecciones, según encuesta. El sondeo presenta a Novoa en primer lugar de la preferencia de voto con el 27,5%. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, y la candidata del correísmo, Luisa González, se encuentran en un empate técnico con miras a las próximas elecciones presidenciales, que serán en menos de tres meses. Según una encuesta publicada este viernes 15 de noviembre de 2024. El sondeo, elaborado por la encuestadora Comunicaliza, presenta a Novoa en primer lugar de la preferencia de voto con el 27,5% mientras que Luisa González cuenta con el 26,7%. La diferencia entre ambos candidatos es de 0,6 puntos porcentuales, lo que se encuentra dentro del margen de error del sondeo, que es de 1,51%. De acuerdo con Comunicaliza, la intención de voto de Novoa bajó alrededor de 6 puntos porcentuales en los dos últimos meses a causa de las restricciones energéticas que ha adoptado su administración para hacer frente a una fuerte crisis energética. Con apagones programados que han llegado a ser de hasta 14 horas al día, todo esto debido a que el gobierno de Colombia había dejado de vender electricidad a Ecuador producto de la falta de lluvia. Mientras, las preferencias hacia González se han incrementado tras confirmarse su candidatura, al pasar del 20% a rondar incluso el 27%. El sondeo refleja, no obstante, que hay un 19% de indecisos, mientras que el 10,8% anticipa que votará en blanco o nulo. En tercer lugar figura en esta encuesta el exlegionario y empresario especialista en seguridad Jan Tappik, cuya candidatura no fue aceptada por el Tribunal Contencioso Electoral, TCE. A los potenciales votantes de Tappik también se les preguntó por quién votarían en caso de que no pudiesen hacerlo por él, como finalmente sucederá. Y las respuestas proyectaron que sus votantes se repartirán prácticamente a partes idénticas entre Novoa y González, mientras que otro grupo se declara indeciso o anuncia que sufragaría en blanco o nulo. El sondeo fue realizado entre el 8 y 12 de noviembre a 4.196 personas mayores de 16 años, a través de cuestionarios en línea con un margen de error del 1,51% y un nivel de confianza del 95%. En los próximos comicios de Ecuador se elegirá a las personas que ocuparán los cargos presidencia y vicepresidente para el periodo 2025 a 2029 y se renovará la Asamblea Nacional, Parlamento, que pasará a tener de 137 a 151 asambleístas, mientras que también se escogerá a 5 representantes del Parlamento Andino. La cita electoral está programada para el domingo 9 de febrero de 2025, y para la elección presidencial habrá una segunda vuelta el domingo, 13 de abril entre los dos candidatos más votados. En caso de que ningún postulante logre al menos el 50% de los votos o el 40% y una ventaja sobre 10 puntos porcentuales sobre el segundo. En más noticias. Y hay algo de buenas noticias. Colombia ya podrá vender energía a Ecuador. Esto luego de una resolución aprobada por el vecino país. La decisión ocurre luego de un mes desde que el gobierno de Colombia suspendió la exportación de electricidad al mercado ecuatoriano a propósito de la sequía que este país también atravesó. Fue este viernes en la noche en que se emitió la resolución. Con ello se certifica que Colombia ya podrá vender energía a Ecuador, decisión que llegue en medio de la severa crisis energética que atraviesa el país. Según se detalla en el documento oficial, las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador se realizarán a partir de determinadas alternativas de generación como plantas térmicas que operen con combustibles líquidos, plantas térmicas despachadas centralmente y de cualquier planta del Sistema Interconectado Nacional. Es decir, se abre la posibilidad de que Colombia pueda vender excedentes de energía termoeléctrica e incluso hidroeléctrica al país, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Pues recordemos que días atrás Colombia también enfrentaba inconvenientes de sequía. Al igual que ustedes, pues sufrimos un fenómeno del niño que arrancó el año pasado y que continúa en el primer semestre de este año. Y en ese orden de ideas, pues lo que nos sucedió es que en el mes de abril llegamos al nivel más bajo histórico que hayan presentado nuestros embalses. Llegamos a un nivel del 28% agregado nacional, lo cual nunca se ha presentado en los últimos 30 años de Colombia en la historia reciente nuestra. Inconveniente que hizo paralizar esa compra por alrededor de un mes y medio. Sin embargo, ahora la venta de energía es posible gracias a las fuertes lluvias registradas en los últimos días en Colombia. Y según lo expuesto, este país podría vender hasta 450 megavatios de potencia, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Por el momento no se ha dado a conocer la fecha en que será efectiva esta venta de energía. Sin embargo, la noticia llega a ser alentadora en medio de la peor crisis energética que atraviesa el país en décadas. Y la Comisión de Régimen Económico inició el tratamiento al proyecto de ley económica urgente en contra del lavado de activos que envió el presidente de la República. La norma plantea grabar una tasa para los patios donde se comercializan autos usados. El CAL también calificó el proyecto de ley de alivio financiero por la crisis eléctrica. Los dos proyectos de ley económicos urgentes que envió el presidente Daniel Novoa a la Asamblea ya están en manos de las comisiones para que inicien el tratamiento. El vicepresidente de la legislatura, Otto Vera, aseguró que en el CAL, al momento de ser calificados, hicieron observaciones al contenido. Fue calificado por mayoría, pese a que algunos legisladores igual hicimos nuestras puntualizaciones. Es decir, nosotros estamos a favor de que se luche contra la criminalidad, contra el lavado de activos. En lo que no estamos de acuerdo es que se suban más impuestos y que esto venga camuflado. El proyecto de ley en contra del lavado de activos irá a la Comisión de Régimen Económico, presidida por la asambleísta de gobierno Natalie Farinango. Dice que en su contenido hay similitud a la ley vigente y que este mismo viernes la empezarán a trabajar. Tener una normativa que se acopla a estándares internacionales, pero que también atienda la realidad nacional y así realizar una real lucha contra la corrupción y contra la impunidad económica. Uno de los invitados principales va a ser el director de la Unidad de Análisis Financio y Económico del Ecuador. Esta propuesta, entre lo nuevo, propone grabar una tasa en las transacciones de compra y venta en los patios de autos usados. Lo único que vemos es el cobro de una tasa y por única vez. Entonces, el tema central aquí es cómo una tasa puede solucionar o evitar que esos recursos vengan de fondos ilícitos. En cuanto al proyecto de ley para el alivio financiero por la crisis eléctrica, el texto irá a la Comisión de Desarrollo Económico, también presidida por el gobierno. Hay cambios importantes que se busca añadir, dice el asambleísta Adrián Castro. Ejemplo que le pongo, proveedores del Estado que no pudieron cumplir a tiempo con el tema de la presentación de sus productos, uniformes escolares. Si el día de mañana un grupo de personas que por los cortes de luz, un proveedor del Estado no pudo atender a tiempo, eso también hay que hacer con estar ahí. El vicepresidente, en cambio, asegura que hay impuestos como el de las universidades que se deberá evitar. Hay algunas observaciones que hay que hacer, sobre todo en ese tema de los impuestos, que se quiere grabar a la actividad educativa, sobre todo en la educación superior, que es un tema que seguramente se discutirá. Los dos proyectos de ley deberán ser tramitados en la Asamblea en 30 días. El presidente Javier Milei cerró su viaje a Estados Unidos, fortaleció su alianza política con Trump y abrió un interrogante en la relación multilateral con Europa. El jefe de Estado argentino regresó esta mañana a Mara Lago y disertó en un desayuno continental con 300 invitados VIP que apoyaron a Donald Trump. El mandatario argentino que tiene previsto regresar a su país plegó su agenda diplomática a la perspectiva geopolítica del presidente electo de los Estados Unidos, en una decisión estratégica que causará roces en la ONU, el G20 y el FMI. Los que creemos en la libertad debemos unirnos para hacerle frente a esta barbarie y formar una alianza de naciones libres, señaló en su discurso. Javier Milei protagonizó a la mañana de este sábado un desayuno continental con 300 invitados VIP que apoyaron a Donald Trump e hicieron una larga cola en Mara Lago para sacarse una selfie con el presidente argentino. Fue su última actividad oficial antes de partir a Buenos Aires, a donde tenía previsto encontrarse con Emmanuel Macron. Luego subirá a otro avión que lo llevará a Río de Janeiro para participar en el G20 de Brasil que organiza Lula da Silva. En su intervención, Milei realizó una convocatoria a los presentes, como alguna vez hicieron los antiguos. Creo que los que creemos en la libertad debemos unirnos para hacerle frente a esta barbarie y formar una alianza de naciones libres, custodios de legado occidental, estableciendo nuevos lazos políticos, pero también comerciales, culturales, diplomáticos y militares donde PAC en esto tiene un rol fundamental. En este sentido, Milei continuó, los Estados Unidos liderando en el norte, la Argentina en el sur, Italia en la vieja Europa e Israel, el sentinela en la frontera de Oriente Medio. Cuando reciba a puertas cerradas a Macron y después se involucre en los cónclaves del G20, Milei asumirá que su alianza geopolítica con Trump causa reacciones diplomáticas que colocan a la Argentina en una zona de fuego cruzado. El presidente giró 180 grados en las posiciones históricas del país, y esa inédita perspectiva de política exterior es resistida por socios tradicionales que actúan en importantes foros multilaterales. Macron aterriza en Buenos Aires para defender el Acuerdo de Cambio Climático, un asunto global que Milei considera una antigüaya ideológica del siglo XX. El presidente está más cerca de Trump respecto a la importancia de la agenda sustentable, y con Macron hará lo necesario para no enfriar la relación bilateral entre Argentina y Francia. En 1848 Marx comenzó aquel panfleto siniestro que fue su manifiesto comunista, diciendo que un fantasma recorría Europa, el fantasma del comunismo. Hoy, un fantasma distinto recorre el mundo, el fantasma de la libertad. Un fantasma que viene a terminar con el modelo de servidumbre que reina en el mundo libre. Bajo el manto de las buenas intenciones y la doctrina de la mal llamada justicia social, la casta política montó un Estado opresor que divide a los ciudadanos entre ganadores y perdedores, quienes pagan impuestos de un lado y quienes viven pagando a ellos. La casta política, a quien también llamamos el partido del Estado, se convirtió en el árbitro y a su vez en el gran ganador de esta repartija. Este modelo reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución de la riqueza a punta de pistola. Reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril del socialismo. En la Argentina vivimos la peor versión de este modelo esclavizante, que nos llevó al último círculo de los infiernos. Tuvo como consecuencia material la tragedia económica que ha sido el último siglo de nuestra historia. Imagínense que pasemos a ser uno de los tres países con el PBI per cápita más alto del mundo, a tener un salario promedio de 400 dólares para cuando nosotros asumimos. Y como si eso fuera poco, esto también ha causado estragos en el espíritu humano de nuestros ciudadanos. Valores esenciales como el mérito, la envisión, la innovación y el optimismo han sido reemplazados con la envidia, el resentimiento, el nihilismo y la indolencia. Pero al final del camino, el modelo se cayó a pedazos por su propio peso. Imagínense que un libertario llegue a la presidencia, no ocurre en condiciones normales de depresión y temperatura. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de la Argentina. En el resto del mundo libre, donde está enfermedad del alma, ha infectado a gran parte de la clase dirigente durante años, afortunadamente también las ideas de la izquierda se empiezan a resquebrajar. Hay una mayoría silenciosa, o más bien silenciada, que ha comenzado a hacerse escuchar. A pesar de los enemigos de la libertad, se aferran al poder, haciendo uso y abuso de la propaganda, la tergermización y la censura. Y es por eso que quiero agradecer muy particularmente al gran Elon Musk por su trabajo enorme en X que ha salvado a la humanidad. Y la eliminación del subsidio al diésel sigue siendo el gran pendiente del gobierno, según especialistas. Esto frente a un nuevo desembolso que el país recibirá de su principal acreedor, el Fondo Monetario Internacional. Ecuador espera que entre noviembre y diciembre de este año se concreta un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional de 500 millones de dólares como parte del programa de crédito aprobado en mayo. Para ello, el multilateral ya ha hecho una primera revisión en la que el economista Juan Carlos Ojácome detalla que uno de los principales hitos con los que ha cumplido el país es el de materia tributaria. Logró algo inedito, el poder subir el IVA un 15%, logró algo mucho más significativo, que era el generar todo un flujo importante de dinero sobre la base de esta retención a las grandes contribuyentes. Pese a esto, el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, afirma que hay otros puntos que están pendientes y son justamente los de mayor costo político. Dentro del 2024 no creo que se contemple nada más en subsidios, sobre todo en el caso del diésel, pero sí van a tener que analizarse para el próximo año, me imagino después de la campaña electoral. Ortiz asimismo indica que aunque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene como propósito apoyar al país en el fortalecimiento de sus cuentas fiscales, la realidad es que la economía decrecerá. Este año el déficit se pudiera ser ligeramente inferior, pero los atrasos se mantendrían. ¿Qué quiere decir eso? Estamos pagando con ciertos atrasos algunos desembolsos que no se reciben. De hecho, este año 2024 lo más probable es que tengamos una caída en la economía del 1%. Jacome, quien prefiere ser conservador en las proyecciones, agrega que la crisis eléctrica ha influido en la desaceleración económica. Y eso, sin duda alguna, desordenó mucho de lo que estaba planificado de aquí a esta cierre de año. Probablemente vayan a aguantar, digamos, que gasto que estaba ya presupuestado en ciertos nichos como quizás educación, en lo social. El programa del Fondo Monetario Internacional es de un crédito total de 4 mil millones de dólares en 48 meses. Y mientras se cumplen los plazos, el gobierno evalúa actualmente la posibilidad de acogerse a una nueva línea de crédito con el mismo multilateral. Gracias.